Cartagena es el mejor escenario para darle difusión y debate a una de las fuentes de energía que está llamada a mover precisamente el mundo en la era poscarbónica. Europa, como todos ustedes saben, porque yo veo aquí a muchos profesionales, expertos, conocedores de esta materia, sobre todo la transformación que se tiene que llevar a cabo en Cartagena, ha decidido hacer una apuesta gigantesca por el hidrógeno verde como la fuente energética que debe complementar las renovables y garantizar una fuente sostenible para los sectores estratégicos como las industrias electrointensivas o el transporte. El éxito de esta apuesta necesita la suma de la investigación, inversión y conocimiento para desarrollar las tecnologías que deben perfeccionar estos sistemas de generación de hidrógeno. Es necesario, además, contar con energías limpias que sean abundantes y asequibles para alimentar esos procesos y, además, es imprescindible contar con las infraestructuras que permitan la distribución del hidrógeno generado. Por eso, considero que Cartagena está llamada a ser protagonista de la gran transformación del hidrógeno verde. En Cartagena tenemos toda la cadena de valor del hidrógeno. En primer lugar, estamos en la región de Europa con más horas de sol y, por tanto, con una energía limpia, abundante y asequible para generar hidrógeno. Tenemos, además, la capacidad investigadora de nuestra Universidad Politécnica y tenemos también los centros de investigación de nuestras empresas. Las tenemos a ellas también, a las empresas energéticas, las que tienen la mayor experiencia y las que han construido infraestructuras para la generación, el almacenamiento y el transporte del hidrógeno, por tierra o por mar. Por tanto, Cartagena tiene el conocimiento, tenemos la experiencia y tenemos las infraestructuras para liderar esta revolución energética. Por eso, también, el Gobierno de España, y consideramos desde el Ayuntamiento que debe ser así, debe considerar estratégicas las propuestas de investigación e inversión que tiene Cartagena en materia de hidrógeno verde y asegurar los fondos europeos que garanticen nuestra transformación. Y, además, tenemos otro reto que hacer, otro desafío que afrontar. Es la necesidad de hacerlo. Tenemos la necesidad de hacerlo. El gran pueblo industrial de Cartagena necesita transformarse para resistir. La capacidad de adaptación al medio es un principio de supervivencia en la naturaleza que también se cumple en la empresa. Y el medio exige la eficiencia y exige la sostenibilidad. Nuestras empresas y los responsables, los empresarios, lo saben. Tenemos grandes ejemplos de innovación que lo demuestran. Repsol, y veo aquí a uno de sus máximos responsables, hizo en Cartagena la mayor inversión industrial de historia de España para crear una refinería más eficiente y sostenible. Esa decisión consolidó Escombreras como polo energético. Ahora nos encontramos ante un nuevo desafío aún más exigente. El Pacto Verde, en este caso el europeo, nos compromete a reducir las emisiones a la mitad en una década y lograr la neutralidad del carbono en tres décadas. Son plazos cortos para objetivos muy ambiciosos que hacen imprescindibles muchos recursos en investigación y también en el desarrollo para acelerar la revolución que parece imparable. Esta revolución lleva asociadas también nuevas oportunidades. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de crear nuevos motores de hidrógeno para la industria o para el transporte. Navantia y Enagás ya trabajan en esa línea de desarrollo, pero también tenemos nuevos retos. Uno de ellos es la necesidad de buscar el equilibrio adecuado en el despliegue de las plantas fotovoltaicas. Aquí quiero recordarles que Cartagena ha desarrollado un acuerdo pionero en España de autorregulación para mejorar las garantías de protección del paisaje, pero esta es una materia en la que todavía tenemos mucha más capacidad de aprender y de mejorar con la colaboración de todos. El año pasado se creó en Cartagena la plataforma del Valle del Hidrógeno Verde de la región de Murcia. Cerca de 30 grandes empresas, centros de investigación y administraciones sellamos un compromiso de colaboración que sitúa en Cartagena uno de los principales polos de desarrollo del hidrógeno verde en España. En esa alianza están todas las grandes empresas energéticas españolas. Todas tienen vínculos históricos con Cartagena y todas valoran las ventajas de ese gran vecindario industrial que es el Valle de Escombreras y su emplazamiento estratégico. Esa es nuestra fuerza y durante la reunión de hoy, durante el encuentro, vamos a poder comprobar el compromiso que tienen las empresas y las instituciones que tenemos, en definitiva, todos los que estamos aquí presentes para impulsar nuestra gran transformación energética. Estaremos, como siempre, muy atentos a las propuestas, a las ideas que surjan de este foro y consideramos que el valle que hizo historia en el refino del petróleo, el puerto que está demostrando también su carácter estratégico en la actual crisis energética, puede convertirse en ese gran polo energético sin emisiones. Como decía antes y ya termino, Cartagena tiene la necesidad de transformarse, pero sobre todo tenemos una gran oportunidad, que es la de convertirnos en el líder nacional de una de las principales fuentes de energía del futuro. Confiamos en conseguirlo con la ayuda de todos ustedes. Tenemos el pulmón energético más importante para ser capaces de esa fabricación y producción y también para la exportación. Otro tipo de empresas también de temas de movilidad y vinculadas en una muestra de declaración de interés para proyectos de construcción de dos barcos, en concreto impulsados por hidrógeno, pero en concreto para temas de labores de servicios de los prácticos, servicios portuarios y labores científicas y también una muestra de interés en un proyecto de valles de escombreras como valles del hidrógeno para generar a partir de 400 megavatios de energía solar fotovoltaica, 130 megavatios de electrolisis.